Soy un perro. Y esto me hace panilla. Te lo estoy advirtiendo una vez más. Ya no te voy a advertir otra vez. ¡Dog! ¡Dog! Fuera de mis asalias. Yo, sí lo sabo. Sí, no es sabo, es sé. ¿Sabo? No, no es sabo, es sé. Sí lo sabo. Sí. ¡Panilla!